Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y vamos a hacer el tutorial de Real Gaston Love. Así que vamos a empezar con... La posición es muy fácil, así que vamos a hacerlo lento y después lo bailamos rápido. ¿Listos? Vamos a empezar. Hacemos con nuestras manos, hacemos 1, 2, 3. Ahora con nuestra pierna derecha vamos a hacer hacia atrás. Atrás, piso, abro. Ahora sacamos pierna 1, pierna 2 y aquí hacemos golpe de cadera. 1, 2. Y aquí vamos a hacer el pasito de trueno que ya les dejé el tutorial en mi perfil de TikTok. Si no lo ven, vayan a verlo también para que lo aprendan. Sacamos pierna. Hacemos 4 veces. Primero, pam, pam, pam. Segunda, tan, tan, tan. Tercera, tan, tan, tan. Pero en esta cuarta vez, miren lo que va a pasar. Vamos a sacar el pie pero no vamos a pisar en el piso, sino que vamos a saltar. Pam, pam. ¿Listos? Y de aquí hacemos de arriba. Pam, pam, pam. ¿Listos? Con nuestra pierna vamos a ir hacia adelante y hacemos 1, 2, 3, 4. Y ahora con nuestra pierna abrimos y hacemos abro, cierro, abrimos. Y ahora solamente vamos a cambiar de peso. Y abro, cierro, abro. Y ahora con nuestros brazos vamos a hacer como una especie de enrollar y hacemos tum, 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 tum. Y se acabó. ¿Listo? Vamos a hacerlo más rápido para que vayamos repasando y después de esto lo vamos a hacer con la música. Empezamos. 5, 6, 7 y... Parapam, pam. Tum, tum, tum. Tum, tum. Golpe, golpe. Cierro, pam, pam. Cierro, pam, pam. Cierro, pam, pam. Cierro y salto. Tum, tum, tum. Adelante y atrás y cierro, abro. Posición y abro, cierro, abro y pam. Tum y listo. Ahora sí lo vamos a bailar rápido con música. Y si te sirvió no te olvides de seguirme porque si vienen más videitos yo soy el Marce.